Bien, vamos a un poco actualizar los datos, ¿se acuerdan que allá por abril, julio, habíamos, julio, precisamente habíamos hablado del trimestre, abril, mayo, junio, y bueno, tenemos la posibilidad de acceder nuevamente a lo que es el informe del 107, ya en lo que son los tres trimestres del año, hasta el mes de septiembre, o sea que cerró hace poco. En lo que tiene que ver con accidentes viales, septiembre hubo, este mes, el mes pasado, 98 accidentes. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, hubo 141, 141, 98. Y si lo comparamos con agosto, hubo 122 accidentes, o sea que septiembre ha bajado la cantidad de accidentes. Es más, julio 108, junio, o sea, septiembre ha sido un número bajo de accidentología comparado con otros meses. ¿Esto quiere decir que las campañas van dando resultados? Bueno, vamos a directamente, vos planteás, porque está acá en la nástea y la gente usa menos agua. Sí, eso también puede ser, también puede ser que haya menos eso. La culpa de todo es que se consume menos. ¿Por qué hay problema? No, porque se consume menos. Claro. Pero ya que vos planteabas, hoy justamente me cruzaba con el secretario de Gobierno, que siempre hablamos del tema casco, y le decía, bueno, tengo algunas buenas noticias, a ver, no es para... O sea, hay una leve suba en lo que es el aumento, o sea, una leve suba en lo que es la utilización del casco, un aumento de la utilización del casco. Pero tampoco es demasiado. Por ejemplo, en lo que es... Agosto, sí, septiembre, 36% utilizó el casco y 64% no de los accidentados. Pues sí, es un número altísimo todavía, ¿no? 64% sin utilizar el casco es mucho. Sí, 36%. Pero ¿qué pasó? En agosto, eso fue septiembre, en agosto, el 30% y 70%, o sea, el 30% lo usó y el 70% no. O sea, hay un incremento de 6 puntos. No es mucho, porque ustedes saben que bajar o subir cada punto no es una cuestión tan sencilla. Comparemos septiembre con septiembre del año pasado. El 31% utilizaba casco. Y este septiembre, el 36%. ¿Se entiende? No utilizaba casco en septiembre del 69% y este septiembre del 64%. Hubo allí un leve aumento, unos 6 puntos, comparado con el anterior, y unos también, 4 o 5 puntos, comparado con el año anterior, septiembre con septiembre. ¿Por qué es importante comparar septiembre con septiembre? Porque la cuestión es estacional. Porque ahora vamos a comparar, qué sé yo, enero con julio, por ejemplo. Porque se supone que la utilización, fíjate, en enero, el 83% lo usaba casco. 83% en enero. Por eso hay que ver qué pasa también ahora con el verano. Estamos hablando de un periodo vacacional en el que por ahí hay un relajamiento muchísimo mayor a otros meses del año. Habría que ver también el tema de los controles. Y habría que ver también, no sé si lo tenés allí en las estadísticas, si esto de no usar casco, este incremento, es porque los accidentes se dan más los fines de semana que los días de semana. Bueno, en cuanto a los días, sigue apareciendo esto. Jueves, viernes y sábado. Estos son los días. Por ejemplo, por mencionar en septiembre, el mayor día fue el viernes con el 23% los accidentes. Sigue el jueves con el 16% y el sábado con el 15%. Y esto se ha repetido tanto el año pasado como este año. Hay algunos números raros. Por ejemplo, yo digo, en lo que fue agosto, el mayor día de accidentes fue los martes, por ejemplo. Pero a lo mejor no es una regla para seguir, sino que son momentos que se dan. No sé que ahora sea agosto o los martes. Pero si no, generalmente aparecen estos días. Jueves, viernes y sábado, como los días donde mayor accidente hay. Los horarios siguen apareciendo entre las 18 y las 24 horas. El 35% en septiembre. El 34% en agosto. Casi el mismo porcentaje en lo que fue el año pasado. Sigue entre las 18 y las 24 horas. Y después le sigue entre las 12 y las 18 horas. Nosotros sabemos que a veces los horarios de salida de trabajo, mediodía o tipo 8 de la noche, son los horarios donde más... ¿Mujeres o hombres más accidentados? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada de un 60-40? Hasta junio, julio. Bueno, ahora se han emparejado bastante. Por ejemplo, en septiembre, agosto dio 51-49. 51% hombres, 49% lesionados. Podemos sacar alguna conclusión, pero hablamos de lesionados. Y en septiembre, 44 y 56. Hay un número mucho más parejo en lo que tiene que ver con lesionados en accidentes de tránsito. Que se puede también deducir ahí lo que tiene que ver con la participación de hombres y mujeres. Lo que se puede concluir es que las mujeres pueden llegar a ser más precavidas. Disculpe la mesa, pero... Bueno, sí. Seguramente participan en menos... Terminan menos lesionados. Tiró otro tema, me parece, de discusión. El grupo etario siempre aparece, bueno, 31 a 45 años, el 33% en septiembre. En cuanto es como el grupo principal, pero también aparece de 21 a 30 años. Si vos tenés de 21 a 45 años, la franja de 21 a 45, lleva casi el 60% de los lesionados en lo que respecta a accidentes. Bueno, estos son algunos de los datos. Seguramente dará mucho más para analizar. Pero, como para concluir, siempre la parte involucrada, los vehículos que siempre hablamos más involucrados, tienen que ver con las motos. Y el moto-auto, por ejemplo, en septiembre fue del 37%, fíjense, casi de 10 a 4 son moto-auto, y le sigue caída de moto. 17% y 12% moto-moto. Pero vos sumás todo lo que es moto, con auto, moto-moto, moto, con camión, con lo que sea, tenés casi el 90% de lo que son los accidentes. Y esto no ha cambiado, y creo que no va a cambiar por la cantidad de motocicletas que hay y todo lo que vemos. Y esto no va a cambiar.